De los piperos que son del CIAPAF no tenemos ningún reporte. Parques y Jardines cuenta con alguna pipa, pero esa la utilizamos más que nada para abasto de instalaciones del propio municipio. Pero de los del CIAPAF no tenemos ni un solo reporte. Yo no sé si las pipas particulares, no creo, porque nunca lo han hecho. Al menos que yo sepa, pero te digo, no tenemos un reporte al respecto. ¡Gracias!